Cada día parece que son menos los jóvenes que deciden consultar un reloj convencional para saber la hora. En el smartwatch. En el móvil. Han hecho de los dispositivos móviles su herramienta de referencia. Sí, pues ya como en el uso del móvil es que prácticamente no utilizo reloj, lo veo más incómodo. Sin embargo, los negocios locales dedicados a la venta de relojes se sorprenden ante el aguante de estos instrumentos contra otros dispositivos que ya han podido con calculadoras o linternas. Hay una cosa con la que yo creo que no está pudiendo, sino todo lo contrario, que es con el típico reloj de pulsera, con el típico reloj despertador y con los radiorrelojes. No sé si será por el hecho de que existe la idea, probablemente verdad, de que en la mesita no se deben tener porque producen radiaciones, que si no sé cuánto. Entonces hay mucha gente que prefiere el convencional. Y en pulsera hay una moda como complemento que los jóvenes están retomando y cada vez más. Y cuando se encuentran el reloj del abuelo en el cajón vienen como locos a que se los restauremos. Muchos pensarán que los relojes inteligentes son la solución para unir estos dos mundos, pero desde el sector aún no lo ven así. Es una moda que yo creo que es pasajera. Está en un punto intermedio entre el reloj y algo que vendrá. Pero el embargo como tal tiene que cambiar. Y aunque aún no se conoce el futuro de esta tecnología, por ahora se sigue apostando por ambos mundos para llegar a nuestra hora.